Una o dos cervezas al día. Esta es la cantidad que se ha establecido como consumo moderado de cerveza. Así lo evidencia la revisión bibliográfica Consumo Moderado de Cerveza y sus efectos en la salud cardiovascular y metabólica, una revisión actualizada de la evidencia científica reciente, recientemente publicada en Revista Científica y realizada por distintos investigadores y expertos de toda España. Nosotros lo que hemos hecho ha sido establecer la cantidad de gramos y la cantidad de alcohol que se supone que se puede tomar con moderación. Estas condiciones varían en función del sexo. 28 gramos de alcohol al día para hombres y 16 para mujeres. ¿Esto qué significa? Pues más o menos es un tercio. Una cerveza de un tercio para mujeres, dos tercios para hombres. Más o menos una o dos cañas para nosotras, dos o tres cañas para vosotros. El estudio muestra también la importancia de que estas cantidades se repartan a lo largo de la semana. Dentro de una dieta saludable, que para nosotros la dieta más saludable es la dieta mediterránea. El estudio muestra que un consumo moderado de cerveza se asocia a menor riesgo cardiovascular, aunque estos efectos están condicionados por la dieta y el estilo de vida general. Los investigadores recalcan que los posibles efectos beneficiosos de la cerveza solo se observan cuando el consumo es moderado y responsable, dentro de una dieta saludable y siempre en adultos sanos.